Por ahí se han producido algunos cambios en lo que es la logística del correo, porque hay algunas cuestiones que se tercerizaron. Pero no, hasta ahora venimos bien, venimos en tiempo y forma. Creo que en lo que se refiere a correo, nosotros siempre tenemos todo en aceitado, bien. ¿Llegaron las urnas? Las urnas llegaron a las 3 de la tarde, por ahí más o menos. Pero está dentro del tiempo que se maneja. Porque de acá nosotros cuando recibimos las urnas, sale otra línea a un circuito que termina en Urdinarraín. ¿Esa es la parte de distribución ya? Esa es la parte de distribución, pero que van a las oficinas de correo, que después el correo el sábado distribuye en las escuelas que se vota. Esto va, esté sumamente custodiado también, ¿no? Y asegurado que se haga todo con transparencia. Sí, las urnas van custodiadas cuando vienen vacía, pero no tienen la custodia que tienen cuando van con el sobrante, con el material, con todo lo que va dentro de la urna. Es decir, el domingo a la noche sí tienen mucho más custodia. Esta custodia es nada más que van los cartones y la documentación que es para llenarse a posteriori, digamos. ¿Hay un número determinado de urna? Nosotros manejamos, el circuito que nos corresponde a nosotros son 105 urnas. El correo tiene distribuido de una forma, o sea que no es geográfica lo que es la provincia. Los circuitos son todos distintos, por ejemplo, Clara y Domínguez no son nuestros. Hay una escuela de Lucas Sur II que no es nuestra tampoco, que pertenece a San Salvador. Nosotros siempre tenemos 105 urnas, 210 autoridades de mesa, 18 escuelas, esas son las que atendemos nosotros. Y, o sea, dentro de eso están todas las escuelas de la ciudad, que la escuela Mitre, todas las escuelas que vos ya sabés que siempre se vota. Siempre se hace, antes de que se produzcan las elecciones, digamos, siempre se verifican las escuelas si tienen rampa para discapacitados, todas esas cosas, y después cuando empieza la veda electoral también se verifica que no haya carteles dentro de la escuela, al costado. Hasta ahora venimos bien, ningún problema. Gracias.